Eh, 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 eh Lucas City Ray sonidos Las químicas que hay entre nosotros Tu nunca la sentiste con el otro No me di cuenta cuando te lo hacía Eterrizaba y te mojaba el toto En la cama tu y yo somos Un experimento químico Dudo que alguien te lo haga Mami como te lo hago Chico chico que te riquí despacito, y me arreñé cuando te lo estoy haciendo Me diga papi que rico, que rico, me diga papi que rico me vengo Imagíname que era que te abandó, que me ericé cuando te la estoy metiendo Me diga papi que rico, que rico, me diga papi que rico me vengo Imagínate que en la cama, tú y yo solo, en el cuarto Si tú no te dejamos mío de rato, dos de cinco mami son exactos Tengo que tú y yo tenemos química, tú reglas poderlo en mi película Esta noche no te voy a aprender, no te me pongas ridícula Vamos a vivir una película, que sin cuenta siempre eres Chico que riquí despacito, y me arreñé cuando te lo estoy haciendo Me diga papi que rico, que rico, me diga papi que rico me vengo Imagíname que era que te abandó, que me ericé cuando te la estoy metiendo Me diga papi que rico, que rico, me diga papi que rico me vengo No me la da, yo te la doy, mami ahora que voy Eres mi chica playboy, yo soy tu boy, yo soy tu stripper Y tú mi mar y limón rojo, me pones sodia Mami tú te pones polématica, igualita que la matemática Tú eres esta copena, eres plastiana Tú eres mi chica playboy, con un palito yo no me conformo Tú me calienta como un mono, mami tú eres mi estrellita poni Pupo, puupo, 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 fuego, pelajato se calientean de fuego Quiero acatear por tu zona, yo la haría la raza moroba pero no si fuerte Si tú eres mi chica, el四져 comiendo, puuje, mi chica una Oye este que pasete rica y despacito Te engañé cuando te lo estés haciendo Me digas papi que rico, que rico Me digas papi que rico me vengo Imagíneme que eres este abano Yer isign cuando te la estoy metiendo Me digas papi que rico,ily que rico Me digas papi que rico me vengo Si yo sigo en verdad rojo en la candela y es imposible que lo fae porque de toda la vista la cae y la fuerza mira. Ey, me paro en parte con un botellín y te laoteo. Si me pesa, arráidmelo con mi, estoy haciendo fuego, otro fuego. Fabio Ferral.